Le acercamos el problema de las usurpaciones en zonas inundables, propuestas concretas, una de ellas refiere a la costanera del Salado, desde Santa Rosa hasta el hipódromo. Esto tiene que ver con prever aspectos por lluvias fuertes que generen un límite para la urbanización de la ciudad de Santa Fe. Contempla esto también el tema de los reservorios, que tienen que estar siempre profundizados, siempre limpios, y la profundización tiene que ver con que los reservorios sean verdaderos lagos que de por sí inhiban la instalación de nuevas viviendas. También en lo que refiere a la posibilidad a través del Banco de Tierras, no sólo de tener un registro de los lugares públicos y privados que pueden ser una opción, sino cómo generar a través de la profundización de los reservorios tierras para poder llevar adelante la construcción de casas colectivas o evolutivas. Evolutivas son un tipo de casas que prevén la posibilidad de agrandarse a medida que se agranda la familia. Por otro lado, en relación a las defensas que nos protegen de eventuales crecidas del río Paraná, una urgente revisión exhaustiva de cómo están los terraplenes. No todos los terraplenes que defienden a la ciudad de Santa Fe y parte metropolitana de crecidas del río Paraná han sido en su oportunidad construidas con las pautas ingenieriles. Por lo tanto, hay que rápidamente aprovechar las bajantes y la sequía que tenemos en estos tiempos para reforzar esas defensas. Por supuesto que el tema de las usurpaciones, los asentamientos ilegales en toda la zona, digamos, del este de Santa Fecino, es compleja porque son muchas las familias, porque la tarea siempre hay que trabajarla municipio, provincia, nación, con los vecinos. A nadie les gusta que una vez que se instalan en un lugar, dejar ese lugar, así que es una tarea compleja. Y también hay mucha gente, casi diríamos grupos de delincuentes o mafias que lotean espacios verdes que están destinados a que no sean ocupados, los lotean y los venden. En esto también una alarma para la policía provincial, que es quien tiene el poder para, a través de denuncias de vecinos o de la propia municipalidad, los que tienen que actuar.